El puente festivo tuvo un balance relativamente bueno en el HV. Por accidentes de tránsito ingresaron 23 personas, por heridas de arma blanca 16 personas, 38 personas tuvieron caídas accidentales. Por armas de fuego ingresaron 18 heridos, 16 personas más fueron atendidas por traumas y contusiones. El balance de quemados fueron de dos personas con agua, uno por electricidad y el otro con aceite de cocina. En comparación, este puente fue mejor que los anteriores.